Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Nuestro Tiempo, este espacio dedicado a promover las actividades académicas de investigación, cultura y entretenimiento que tiene la Universidad Autónoma de Nayarit. Los saluda con gusto y como siempre su amigo Luis Rogelio Romero Betancourt. Y para comenzar los invito a ver los titulares que tenemos el día de hoy. Reforzando los conocimientos de los alumnos de la CUAN, arranca el curso de preparación Excova 2012. Rumbo a Nuestra Belleza Universidad, diferentes unidades académicas eligen a su digna representante de belleza. Ahí tienen a las bellísimas candidatas para ser una de ellas, nuestra representante de belleza de Sociales y Humanidades. El Jardín de Niños Severiano Osegueda celebró su 20 aniversario con un festival atlético. Conoce el programa académico de cultura física y deporte. Y en el estudio nos acompaña la presidenta del voluntariado CETUAN y el director de arte y cultura. Esto y mucho más hoy en Nuestro Tiempo. ¡Gracias!